El vino está lleno de poesías y leyendas que se pierden en las más lejanas habitaciones del tiempo. Es un lugar de encuentro, fenabín, y es un lugar de cultura, y eso es importante. Yo pienso que además no hay más que escuchar a las grandes narices, o como se llame, o los grandes narices, cuando hablan los catadores con ese lenguaje tan poético, con esos toques de canela, de no sé qué, en rama. Es precioso, es casi poesía cuando ellos describen un vino. Descendí para ver los retoños de la vega, para ver si germinan ya las viñas, si el granado está en flor. Tus perfumes son gratos al olfato, tu nombre un ungüento que se vierte. El vino es un bien cultural, tiene que estar de alguna manera ligado, incluso ensalzar todos los valores que tiene este bien, que a mí me encanta. He ido mucho a Fusión en Madrid, conozco las ferias gastronómicas, y estar en una solo de vino, la verdad es que está muy bien. Y respecto a la feria me ha parecido grande, de entrada, porque nos hemos dado así un paseo rápido y era como que no se acababa nunca, y otro pabellón y otro pabellón, lo cual agradezco porque veo que hay bastante marca España y eso siempre es algo que celebrar. Gocémonos y alegrémonos en ti, celebrando tu amor mejor que el vino, con razón te desean. Y aquí, como la sencillez se puede aliar con la belleza, escuchen. Y venir a una feria del vino, pues es venir a una feria de la alegría. Uno de esas botellas, esos diseños, esos magníficos vinos que se hacen hoy en España, y se siente uno muy orgulloso en ese sentido de ser español. Con todas las connotaciones que el vino tiene, no solo con el teatro, con la poesía, con la literatura, sino también con otros aspectos. El vino es medicinal, el vino es realmente algo que está muy pendiente también del tiempo, de la temperatura, de la atmósfera. Quiere decir, está muy relacionado con casi todo lo que nos rodea, porque forma parte, digamos, casi de la sustancia del hombre. Y además hay que tener en cuenta que el vino, en la cultura mediterránea, pues está muy metido en nuestros genes. Gracias. Gracias.